Grupo de Oro Presenta Elementos de la policía estatal preventiva tomaron el cuartel Valladolid y evitaron este lunes el cambio de turno, quedando prácticamente la ciudad de Morelia sin vigilancia. La toma de las instalaciones policiales, según manifestaron los uniformados, es por falta de pago de sus prestaciones, ya que el pasado 22 de julio, cuando amagaron realizar el paro policial, los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal les aseguraron que estaban elaborando los cheques para el pago de las prestaciones contempladas en el subsidio para la seguridad de los municipios y el denominado tractor, compensación que cada seis meses les llega a los policías y en esta ocasión no se les ha entregado, con más de un mes de retraso. El paro de labores lo realizaron los agentes policiales en el cambio de turno de este lunes, paralizando cualquier salida de patrullas o de personal pie a tierra, además de amagar con no dejar salir a laborar al personal de tránsito estatal. Con imágenes de Lopueldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.